Hoy nos encontramos en Andorra la Bella, justamente en la obra del FENÉ y se trata de un proyecto de un centro comercial. Es un centro comercial que está compuesto por cuatro plantas de parking de 8.000 metros cuadrados por planta y luego tenemos una planta de centro comercial de 8.000 metros cuadrados más. Un parking que es a nivel de hormigones vistos, está formado por unos encofrados horizontales, que en este caso estamos haciendo servir el UNADEC. A nivel de encofrado vertical, en esta obra estamos compuestos por pilares, muros dos caras, un muro de una cara y un muro curvo. Los acabados impecables, perfectos, que era lo que nosotros queríamos en un parking. El UNADEC se ha escogido por tres características fundamentales. Una, por dado la geometría en planta del edificio, dado que tiene muchas curvas, no es un edificio escuadrado. Esto hace que tengamos muchos remates y el sistema UNADEC lo resuelve de forma muy solvente, dado que no se tienen que poner puntales extra. Tienen soluciones a propósito para los encuentros contra muro, contra pilares, contra núcleos, y eso hace que la agilidad a la hora de montar sea mucho mejor que no otros sistemas. Por otra parte, también tenemos el tema de la seguridad. Por una parte, el cabezal de caída, que hace que no caiga al suelo todo el material. La no caída al suelo de ellos te permite realizar muchas más cuestas. Por lo tanto, este proyecto es muy necesario que no se estropeen a lo largo de las cuestas. Y por último, la cantidad de puntales. Este sistema tiene realmente muy pocos puntales. Uno cada cinco metros cuadrados, haciendo una retícula de dos y medio por dos. ¿Esto qué significa? Muchos menos transportes, mucha más manejabilidad entre obra, o sea, muchos menos movimientos por grúa, y hace que el rendimiento aumente drásticamente. Para nosotros, este sistema es la evolución de los sistemas tradicionales que veníamos utilizando antiguamente. Dado que la evolución a nivel de seguridad, sostenibilidad, velocidad de montaje, transporte, calidad a la hora de los acabados y un largo etcétera, hace que este sistema sea ahora el referente en la construcción. Con los años de experiencia que tengo en este tipo de trabajos, pues yo diría que es la evolución de esta encofrada, es la evolución del material a nivel de futuro. Hemos conseguido tanto a nivel de losas horizontales, muros verticales o andamios con un solo interlocutor, hemos hecho toda la obra. Fue una buena opción, MAPES a Ulma, hoy estamos muy satisfechos. Volvíamos a repetir, sin duda. Muchísimaْ Gracias.